Una jornada de folclor y gastronomía vivieron las familias que visitaron el popular balneario de El Trapiche, que se vio abarrotado gracias a la entrada gratuita que orientó el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. El Instituto Nicaragüense de Turismo, junto a la Alcaldía de Tipitapa y la Policía Nacional, organizó una serie de actividades dirigidas al entretenimiento.